Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok Muévelo Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Muévelo Tanto de bebiaca, ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Tengo cuatro gomas que ese culo va a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar la que te venda primero Si, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bici, loca con aquel dinero Esto es reality, parla y el tato, el puto no es verdadero Callao que nadie está enterao, ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao, si, ese culote está alterao Baby me lo tienes parao, tengo la mierda donde ti voy a que haga Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Muévelo Maxi Roa DJ Dino Chau Chau